A reveses de la suerte Nunca jamás he temido Tampoco temo a la muerte Tampoco temo a la muerte Nomás le temo a tu olvido Es tanto lo que te quiero Que te lo juro, alma mía Que si tu amor me faltara De pena me moriría Que si tu amor me faltara De pena me moriría Oh, trita mi alma Oye mi prenda querida Solo un favor yo te pido Que no me quites la vida Que no me quites la vida Con el puñal de tu olvido Nací mi prenda querida Tan solo para quererte Tu amor para mí es la vida Como es tu olvido, mi muerte Tu amor para mí es la vida Como es tu olvido, mi muerte Nací mi prenda querida Nací mi prenda querida Tan solo para quererte Tu amor para mí es la vida Como es tu olvido, mi muerte Tu amor para mí es la vida Como es tu olvido, mi muerte Tu amor para mí es la vida